Hola, buenas a todos. Estamos aquí otra semana más, en el estreno de la semana, en Criticados, en la página web de Hipernet. Yo soy Alberto, tengo aquí a mi lado a Jorge y vamos a hablar, en vez de un estreno, de dos estrenos, porque hoy venimos repletos de películas que manden camino a los Oscars y no queremos dejar de mencionar. ¿Es así? Eso es. Bueno, una es un estreno, otra no es un estreno. Vamos a hablar de Jackie, que sí que se estrenaba esta semana en España, la película que le puede dar su segundo Oscar a No Teleforma, y vamos a hablar de The Lion, la película que le puede dar a Nicole Kidman su segundo Oscar. Empezamos, si te parece, por... Empezamos por Jackie. Por Jackie, el biopic que ha dirigido Pablo Larraín sobre la figura de Jacqueline Kennedy, la exesposa del presidente JFK, asesinada en Dallas, y que, bueno, es una especie de acercamiento a la psicología torturada del personaje tras el asesinato de su marido, en el que, pues bueno, sobre todo brilla la figura de la actriz Natalie Portman, ¿verdad? Cierto. Es una película que trata sobre la viuda de Kennedy, y pues la verdad es que la figura de ella hace que la película sea maravillosa. O sea, no... Además es un papel que está muy bien trabajado por parte de ella, y a mí me ha gustado muchísimo ella. A mí ella me ha gustado mucho, la película, bueno... La película tiene sus momentos. Sí, exacto. Tiene momentos fuertes y tiene momentos en los que se atasca un poco. Tiene una estructura bastante particular, porque está contada como si fuera... Bueno, en realidad está contada por medio de flashbacks, porque hay una entrevista que se le hace poco después de la muerte de su marido, y ella va rememorando un poco, a modo de sesión psicoanalítica, los momentos, bueno, álgidos de su llegada a la Casa Blanca, y los momentos más traumáticos después del asesinato de su esposo, con la planificación del funeral y demás. Es muy interesante, pero también es cierto que hay momentos en los que da demasiadas vueltas sobre sí misma. De todas formas, yo creo que lo que dice Alberto, la película se sustenta en ella, sale prácticamente en cada plano, y ya está sobresaliente. Es una interpretación de estas que marcan, y ojito en Mastón, que igual te quitan el pastel. Sí, lo que estábamos comentando de que, vamos, yo lo veo como una especie de insulto, el trabajo de unir a la otra en las películas, vamos. Tiene nada que ver, esta película es muchísimo más, tiene una caracterización muchísimo más complicada de que Mastón te sale de súper risueña, que a ver, son dos papeles realmente distintos, pero que se nota muchísimo más el trabajo de Natalie Portman. Sí, para mí también, y además tiene una fuerza increíble el personaje, lo que decimos, ella es la película, ¿no? Pero bueno, en Mastón también es cierto que canta, que tiene el frenillo ese que tanto te gusta a ti, que nunca lo dices, nunca lo has dicho en ningún vídeo, y que, oye, pues es más joven, y no tiene Oscar, y... A ver, yo creo que si no se lo llevara Natalie Portman, me prefiero que se lo lleve en Mastón, por lo menos. O Isabel Luper. ¿No te gusta Isabel Luper? No, no, no. No nos gusta mucho él, pero bueno, un día explicaremos por qué. Exacto. Bueno, tenemos el especial de los Oscars, que hablaremos de actrices y sectores, y hablaremos de ella. Hablaremos de él, sí, o Isabel Luper. Bueno, nota para Jackie, no nos vamos a extender mucho más, ¿no? Tiene una banda sonora bastante extraña, la película, a mí me ha gustado, Alberto no la ha gustado tanto. A mí no me ha gustado en nada. Es una banda sonora así como un poco de psiquiátrico. No entiendo por qué esta nominación en banda sonora, cuando hay mejores películas con mejores bandas sonoras... Sí, eso es cierto, pero bueno, yo creo que es bastante atmosférica, y a ver a la película ese rollo como de medio psicoanalítico también. Nota, venga. Yo le doy un 7. Y otro 7, venga. Está muy bien. Sobre todo, la sostiene la propia Natalie Portman. Pablo Larraín, para mí, ha hecho películas más redondas, como por ejemplo la anterior, el Club. Era quizá más redondita esta. Pues bueno, se queda ahí en lo interesante, pero yo creo que le falta algo para... No, que además se le nota en las nominaciones de los osos donde no aparecen ni películas ni directo, no aparece. No, tiene vestuario, tiene banda sonora y tiene actriz. Y vestuario. Y vestuario está curradillo. Pero bueno, trabajar sobre un vestuario ya creado y con referentes quizá no tenga tanto mérito como diseñar desde cero. Exacto. Yo creo que no es un Oscar que se vaya a llevar. Veremos y otra actriz, sí. Ya lo vemos. Pasamos a Lion, ¿sí te parece? Vale, Lion es una película basada en una historia real, nominada a éstas y al Oscar a la mejor película, entre otros fuertes, como mejor actriz secundaria, por ejemplo, o mejor yo, adaptado. Y bueno, pues sigue la historia de un niño indio, de un pequeño poblado de la India, que se pierde un día, bueno, hace una escapada con su hermano a un pueblo cercano, a un poblado cercano. Y bueno, pues acaba subido en un tren, perdido y acogido por una familia de adopción en Australia. Y luego, una vez allí, con los años, le pica la curiosidad, o le pican la curiosidad sus amigos de universidad y le entran ganas de buscar esa familia a la que dejó atrás después de muchos años y de muchos disgustos en su cabeza, ¿no? Bueno, actores de Patel, Nicole Kidman y un niño indio que es para comérselo, ¿o no, Alberto? Cierto es. ¿Qué te parece la película? La película, yo creo que está partida en dos partes. La primera parte donde sale este magnífico chiquillo, niño, donde yo creo que esta película se podría partir en dos. La parte más denuncia sobre todo el problema que tienen en la parte de la India con el tema de tanto niño que hay y demás. Y después está la segunda parte que es un poco más melodramática y que yo creo que ahí pierde un poquito más el folle de... No se sabe si quiere ser reivindicativo o... ¿Cómo pongo reivindicativo? O si queréis ser más en melodrama. Sí, puede ser que... Yo creo que ahí, yo creo que no hay un... No le veo el nivel de película al cual yo creo que se tira más por la segunda parte y se nota más el momento más efectivo que... En melodrama, ¿no? Sí, en melodrama. Bueno, esto que dices de que los problemas de los niños en la India, ¿cómo va? A ver, cuéntanos. Cuenta, cuenta, cuenta. No, explícalo bien, que dices, pero es que has dado a entender ahí como que hay muchos niños indios. No, no, no. Trata sobre todo sobre el tema de la pobreza que hay en la India, de los problemas que tienen con el tema de la seguridad, que también lo denuncia bastante, los secuestros de los niños y demás. Pues sí, es bastante dura. La primera parte es muy dura, ¿no? La superpoblación también, esa escena impresionante que hay en la estación de tren cuando un niño sale. Y sí que hay muchos temas ahí. Yo creo que, efectivamente, la primera parte es dura, es cruda. Hay momentos casi mudos, ¿no? En la escapada del... En la escapada, no. En ese viaje en tren del protagonista en el que va viendo un montón de cosas. Se escapa. Está por ahí perdido en la estación, como tú dices, viviendo con niños en la calle. A los que luego van a por ellos para saber Dios qué. Y es un momento, hay una media hora durísima, que además está muy, muy bien rodada y que da un retrato, ofrece un retrato de la India que no tiene nada que ver al colorista que daba la selección de un millonero. Bastante de postura. Aquí hay mucha verdad. Y luego sí es cierto lo que dice Alberto, que hay un segundo tramo que es bastante sorprendente porque se pasa absolutamente al melodrama. Y por momentos parece un poco como un estreno este juego que te da tres, ¿no? Y es una pena. Sí que es cierto que, a pesar de que esta segunda parte tiene esos excesos melodramáticos y es más facilona, tiene momentos muy fuertes y, sobre todo, los que protagonizan Nicole Kidman con Death Pacell, ¿no? Sí. Yo creo que aquí Nicole Kidman se puede entender por qué da la nominación porque yo creo que ella está impresionante. Hacía bastante tiempo, desde las horas, que no se le veía con un papel tan bueno como es este y que se agradece además de que siempre la vemos de postureo y súper mega retocada y aquí parece como más natural y hasta se agradece. Está hasta más guapa. Recupera el pelo rizoso que tenía en los 90, en los 90, en Calma Total y aquellas películas. Es entendible la nominación porque la verdad es que ella está muy bien. Yo de Death Pacell, pues, bueno, está bien. A mí me gustó Death Pacell. Sí, a ver, no molesta pero tampoco lo veo como una trazón brillante, no sé. Está bien. A mí al principio no me estaba convenciendo mucho pero luego cuando hace el viaje a la India y además tiene un barrio de escenas que está... Tiene unos momentos con Ronnie Mara que también está en la media de los Globos de Ores que aquí no ha pasado y es normal porque tampoco es que tenga un gran papel en la película que esos momentos yo creo que sobraban. Bueno, a ver, es parte de la psicología del personaje y reflejar el tormento que tiene, el tormento interior del personaje que no puede, bueno, pues... Sí, pero ahí vamos al momento, ahí es donde se mete más el momento melodrama más que con la madre que son momentos muy duros y que son... Con el hermano también. Con el hermano también. Que tampoco cuenta mucho y yo creo que ahí se podría haber sacado un poquito más de esa lucha que tiene y de saber de que no encaja y que ve que le falta algo, no sé. Sí, hay quizá unos momentos, unas elipsis ahí que no explica muy bien el paso del... Bueno, tengo curiosidad pero nunca me he parado a pensar que voy a volver a la India y de repente me entro en una depresión brutal porque me ha faltado algo en mi vida, ¿no? Hay como un salto ahí un poco mal explicado. Es como decir, me llevas 22 o 25 años porque tampoco se ha faltado. Claro, en el que nunca te ha inquietado y porque se hagan una conversación con tus colegas de la uni y de repente te vienes abajo dos años, ¿no? Bueno, sí, tiene un... como decimos, la segunda parte tiene más agujeritos que la primera, pero aún así tiene escenas fuertes. Sí, yo creo que el regreso luego es bastante emotivo también. ¡Ah! Yo soy bastante... ¡Qué blando tú eres! Sí, ya sabes que soy bastante fácil de lagrimir las pelis. Y luego, lo que a mí no me gustó es que tiene un par de momentos finales ahí, rollo ONG, como de, bueno, esta película al final está hecha para salvar a los niños perdidos de la India, que digo, mira, esto sí que no nos lo coláis en manos de Waste, que las películas es como un negocio, ¿no? Esos siete cartelitos al final de síguenos como si estuvieras viendo un documental de la 2 en vez de una película comercial con actores de Hollywood. Eso no me gustó, pero bueno, la película así, yo esperaba menos de ella, y parece que... No, a mí yo pensaba que iba a ser peor, y la verdad es que... Sí, pues me la esperaba más convencional. Pero yo creo que ese agradecimiento... Yo creo que el inicio es un inicio bastante brutal y bastante muy bueno, que hace que el final de la película, o en la segunda parte de la película, no te duela tanto, porque aún no estás abrumado de la primera parte. Sí, estoy... Yo creo que una película completamente como una primera parte hubiese sido rompedora, la verdad. Sí, la verdad que sí, pero bueno, queda ahí como esos dos tramos, y el equilibrio en general es bastante bueno. Y yo voy a hablar de algo que me estoy dando cuenta de este año, de que hay muchísimas películas con flashbacks. Ah, sí. Es una cantidad de flashbacks que... Sí, es cierto, las nominadas al Oscar este año son... es el año del flashback. Nos queda por ver la que vamos a ver las... El flashback de la la la, ese flashbacks o flashback, los flashbacks de Manchester by the Sea... Todos, todos, es como una... Y aquí es un flashback continuo, sí, sí, sí. Y parece que Francesco, que nos queda por ver la semana que viene, para ver igual, vamos. Y yo no la he visto, pero tú sí que has visto la de Hasta el Último Hombre, que me imagino que también habrá flashbacks. No. ¿No? No, no, es genial. Tiene como etapa inicial y etapa final, pero no hay flashbacks. Bueno, hay películas que no están los horas, que tienen flashbacks y... no sé. Sí, pero bueno, que en los Oscars parece que sí, que este año lo regalaban. Yo creo que han dado un curso, yo creo que han dado un curso intensivo de, en plan de flashback, han dicho, venga, todo es utilizarla. Puede ser, puede ser. Pero bueno... Es nada, es una, es una mera mención. Sí, sí, sí. Bueno, bien, nota de Lion. Pues yo le voy a dar otro 7. Yo también un 7, pero un poquito más alto que el de Yaki. Claro que sí. No, no solo esperábamos yo de esto, pero... Pero yo creo que es un 7. Está más para el 8 Lion que Yaki. Sobre todo por el primer trabajo. Es entendible que Yaki no esté como mejor película ni de director, porque al fin y al cabo la película la sostiene la actriz y es normal que solo se nomine la actriz. Yo estoy de acuerdo. Pues ni los secundarios, ni nada, es que no... No, no hay nada más que brille especialmente. Exacto. Ni siquiera Lena Dunham, la protagonista de Heroes, que hace un papelito. Hablaban que se nomina 100, pero no... ¡Ah, qué va! Un papel bastante... Un papel insustancial. Sí, hace un papel bastante secundario y bastante fuera de contexto ahí. Y directamente ella acapará toda la película. Pues sí. Igual que el guión acapará toda la película de niños, pero no entiendo por qué no lo iluminan como secundario, por lo menos. También se les ha olvidado el año pasado el prota de Room, acuérdate. Cierto, cierto. Parece que están antiniños cuando les apetece. Luego de repente terminan aquí, cosas que no me dan cuenta. Cierto. Pues nada, Lion y Yaki, las recomendamos a los dos por razones distintas. Cierto. Pero nos han gustado. Y bueno, pues a ver si tiene suerte nos, Óscar, ya hablaremos de esto en un especial que tenemos pendiente. Cierto. Y nada más, ¿no Alberto? La semana que viene estaremos aquí en esta de la semana. También intentaremos hacer algún especial de los Óscar, que también está por llegar. Y nos veréis antes del siguiente lunes, porque tenemos cita con los especiales de los Óscar. Correcto. Pues nada. Y nos podéis seguir en las cuentas de Twitter nuestras, en la página web de Hipernet. Os podéis suscribir aquí abajo, en la web de YouTube, aquí o aquí, donde queráis. No, 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 es ahí. Es ahí, es ahí, donde estoy yo, pues debajo de tu ojo. Exacto. No he esperado.